Pues sí, y entonces, y fue bastante difícil nosotros darnos cuenta de que teníamos que separar de uno de nuestros hermanos porque se tenía que ir para los Estados Unidos, pero sabíamos la situación de que era por nuestro propio beneficio. Y entonces, bueno, pero llegó el momento de que lo teníamos que ir a dejar a la frontera. Y este, mi hermano tenía 12 años y este, y llegó el momento de que lo pudimos a dejar. Me acuerdo que ese día yo solo me puse a llorar. Y ese día mi hermano, me acuerdo que llegó como a los 12 días, llegó mi hermano a Estados Unidos. A los 12 días. Ya después, gracias a Dios, este, él empezó a mandar a mi mamá para, gracias a Dios, para las, para los cubotes del banco. Gracias a Dios, este, pudimos salir adelante. Este, mi mamá pudo salir adelante con lo de, con lo del terreno. Pero lo que yo le quiero decir de que, gracias a Dios, este, no tuve una infancia así que se diga, así como, como la que ustedes han así como sufrido, así como tanto, así va. Pero, este, gracias a Dios, siempre, gracias a Dios siempre he trabajado, pero sí sufrí así como de, 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 como de bullying. Porque a veces como cuando siempre, este, siempre tenía que, que, que llevar mi, de, por ejemplo, tenía que salir a, a, por ejemplo, tenía que trabajar. Trabajar de que, ir a, a comprar este, mi costal de, de, de verduras al mercado, hacer mis compradas y todas las cosas de, de las pupusas. Y este, y a veces dejar todo, dejar todo lo, por ejemplo, el chicharrón, el frijol. O sea que no fue, no fue una infancia así de, de, de sufrimiento, de pobreza, pero sí que le tocó trabajar desde pequeña. Trabajar, porque antes, por ejemplo, digamos que, como, de, segundo, o sea, casi como de, de tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno. O sea, todo eso, esos grados, yo, o sea, yo los trabajé, o sea, antes de, de irme, para, antes de irme para el colegio. Yo, yo, yo trabajaba para, antes de irme para el colegio, yo trabajaba y, y este, trabajaba, ajá, trabajaba. Será el ciprés. Y tenía que, tenía que dejar, o sea, las cosas hechas para, para irme para el colegio. O sea, tempranito, por ejemplo, antes de irme para el colegio, yo tenía que ir a dejar la, 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 la masa hecha. Tenía que levantarme tempranito, o sea, tenía que dejar el, el puesto limpio. Tenía que, tenía que levantarme por lo menos a las cuatro de la mañana. Tenía que dejar el, el, el puesto ya limpio, todo arreglado. Porque la gente ya llegaba tempranito, o sea, a, a pasar consulta, o sea, todo tenía que dejar arreglado. O sea, no, no, por ejemplo, les digo, no tuve así como una infancia, así como ustedes, que ustedes sufrieron, pero. Por eso les digo, no tuve una infancia así como la que ustedes, que, que ustedes sufrieron. Pero sí, o sea, sí, sí tuve así que trabajar. Así que no fue como una infancia así como, así que. Como de jugar mucho, dices. Ajá, así como de jugar, pero sí trabajé. A veces llegaba con mi uniforme todo chupo. De estar, o sea, que con mi uniforme le tocaba empezar a trabajar. Ajá, sí, sí. Iba un cuatro por cuatro salida, salida así toda, toda rara. Rápido salida. Pero a veces me aprovechaba, porque mi mamá me decía, mira, me decía, mamá, si no te querías, si no te querés, me decía, este, traer la verdura, me decía, este, en el lomo, me decía, te pagas un tuc-tuc, me decía. Y te agarras, este, el, el dinero, me decía. Y entonces, ven, no le decía, yo, yo me voy a, yo me voy a ahorrar el dinero y me compraba algunas cositas. O sea, yo me agarraba las, las, las coras y decía, ya voy a ver si que me compro. Y me compraba algunos, mis, mis aritos y como yo siempre me ha gustado así comprarme mis aritos. Ella me compraba cualquier cosita. Y así era. O sea, que le tocó trabajar desde, ¿qué da más o menos? Este, como de los, de los siete. Ajá, pero así como. Ajá, ayudando siempre. Sí, claro. Ayudando a mi mamá. Ajá. Ajá, pero así, normal. No fue como tanto. El sufrimiento de pobreza. El sufrimiento de pobreza. Ajá. Julio, ¿qué cuenta? ¿Ya está durmiendo? ¿Te la violada? Va, ya se puede dormir, huevo, ya se puede dormir. Y Gladys también. Va, ¿dónde está Julio? Aquí está. Pero Julio la violada va a contar. ¿Qué cuenta con la violada? Sí, no sabía, pues. Julio, por eso le tiene miedo a las mujeres porque la violó una mujer. Ah, pero venga, que la cuente, como se decía, va a estar interesante. Va, déle, sirena, usted va. Tenía que escuchar a la violada, ¿no? Sí, pero no la va a contar nada. Y ellos la pagan. Y ahí como la hueva, celo. Solo un capítulo con tres horas. Bueno, yo como me crié, mi papá y mi mamá, siempre ellos iban a trabajar para sacar adelante a mi abuela. Entonces, ellos se iban para cortar algodón. Este, mi mamá, después, cuando venía de cortar algodón, ella iba a comprar gallinas. Y siempre anduvo ella vendiendo para sacarlo adelante a mi abuela y a mí, a Don Barra. Entonces, yo me crié junto con la tía Lidia, con la mamá de Abby. No, nadie conoce a tía Lidia. Y entonces, yo me crié con ellos, mientras que ellos se iban a trabajar los dos para sacarlos adelante. Y ya después, este, la Lidia iba a comprar verduras. Y desde pequeña me mandaba a vender. Yo iba a vender, una parte a vender, y otra a regalar y otra a dejar fiado. Nunca me pagaban, entonces, pero igual siempre yo andaba, siempre yo andaba con el canasto. Siempre, y ya también, ya después, que no iba a traer verduras, me hacían topollillos, charamusca, hielo. Yo me iba para el maguey, ahí es donde yo conocí a muchas personas del maguey. Y también, ahí en la delicia, yo siempre andaba con, era más grande el canasto que yo, porque como era seca, este, un gran canastón me ponía y yo salía a vender fruta. Este, y entonces, como allí conocí al papá de las bichas, la Silvia era una gran pícara, la tía de esta, mientras que, este, yo estaba allí charlando con mi novia. Las que ella me robaba los dinero, y me escondía el pan, y cuando llegaba sin el piso, y sin el pan, ni nada, yo le decía a la liga que fiado lo daba, y que diablo, y me lo hueveaba la Silvia. ¿Mi tío no? ¿Mi tío le daba? ¿A ella le daba el pan? ¿A ella le daba el pan? No, sin uno bicho, no, vos, sí. Oye, que los bichos... Ah, ya va santificándote, dale, me contaba con la historia. Bueno, y deja. Ahora, y gran pícara, quédame. Este año me acompañé, y yo siempre seguí, aunque estaba con él, pero luego yo siempre hacía ventas. Siempre hacía pasteles ahí en la hacienda. Porque Pei, bien sabe eso, que yo siempre, todo el tiempo he vendido. ¿Susclas de saber? Bueno, hacía pasteles y todo. Luego tuve a la Astri, me separé de él, me fui para El Salvador, y a trabajar con una tía, luego me fui con Dina. Y así anduve trabajando, luego después me volví a juntar con él, y pues, después me volví a separar, y así. Y fue cuando ya después ya tuve a la Pati y a la Selena, cuando ya me junté de vuelta con él. Pero, este, yo siempre, siempre anduve trabajando, me fui a echar pupusas allá a Carasucia. Me iba a las 5 de la mañana, por cierto, que no me deja mentir Pei, que con los cañeros a veces a las 5 de la mañana yo me iba. Y, este, y pero como después, este, muy noche, a las 7 venía llegando a la casa, dije yo, no, pues mejor, este, en ese tiempo estaba Jonathan y Elmer allá. Pero nunca, pues sí, yo me daba pena pedirles dinero, porque no sabían ellos cómo estaban. Entonces, ni a Elmer, ni a Jonathan, hasta que un día, este, me dijo la Lidia a mí, de que, mira, me dijo, porque yo siempre echaba pupusas así en comal de, de, de lata. Entonces, una vez me metí una gran quemada, y entonces costó que me, que me pasara eso. Entonces ella me dijo, de que me dijera a Jonathan o a Elmer, si me ayudaban para comprar una plancha. Así fue como yo después tuve una plancha, y este, y comencé a, a echar pupusas así en plancha. Y, este, y luego, pero anterior de eso, yo, este, iba a las meloneras. Yo iba a limpiar melón, para ayudarle a mi mamá, a mi abuela. Este, iba a jalar sandía a los lugares, para que le pagaran dos dólares, tres dólares a uno. Y así, iba a los basureros, como dice Garza, este, iba a juntar. Yo, como vendía pupusas, a mí no me da vergüenza. Este, yo de los camarones que las juntaba en el basurero, yo los, yo los lavaba, los preparaba y vendía pupusas. Y todavía les hagan paginas con soco y ni cuenta, ¿verdad? Panes con pollo, decir, unas gallinas que con peste, que hasta las hayan llegado al toqueo. La de, decirle que todavía les hagan paginas con soco o mordidas por los perros y ni cuenta de damia. Con el pey. Y encima los carros, tío. Uno siempre pasa muchas cosas. Ni me las pagaban. Pusa de papelillo, hojas de chilolo, iba a cortar y las picaba bien. Pero bien que siempre uno pasa muchas cosas. Pero siempre, siempre Dios con uno, nunca lo deja solo. Siempre uno sale adelante, o sea, como sea. Y pues, este, gracias a Dios, pues, yo saqué adelante a mis hijas. Y ellas también fueron conmigo porque ellas me ayudaban, me echaban la mano. Ellas, antes de irse para la escuela, porque me tocaba darle cinco pesos cada uno. Cinco a la astri, cinco a la selena y cinco a la... Cinco, ¿qué? Cinco pesos en aquel tiempo. ¿Colones? ¿Colones? Colones, ajá. Me tocaba darle. Y a veces, este, era lo único que vendía. Y entonces, este, pero, sí, siempre vendía ropa, cualquier cosa. Pero siempre salía adelante. Y, este, y a veces, por eso, a veces, a mí me da cólera porque hay personas que digo yo, de que con dos, un niño, dos niños, pues, este, se sienten atadas. Y uno con tres hijos ya ha salido adelante. Porque yo salía adelante y, este, siempre trabajaba, echaba ganas, pasteles, pupusa, que empanadas, sopa de pata. Y, pues, como, ahí es donde quizá yo aprendía, no a cocinar excelente, pero, sí, aprendí a hacer mis cosas. La vida me, me, me hizo a que yo, pues, aprendiera a hacer mis cosas. Y, pues, gracias a Dios, verdad, aquí estoy. Y, gracias también a, a, a vos, Jonathan, porque por vos también, este, aprendí mucho también. Ya que cuando se hizo el canal, pues, ya comencé yo a hacer comida y la gente también me, me comentó a decir de que hiciera comida. Luego se hizo el canal de receta de cocina. Y, pues, allí, pues, yo seguía haciendo más comida, recetas. Y, pues, y hasta ahora, pues, gracias a Dios, este, no, 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 no gano ni nada, pero, pero, sí, ya nos, ya nos doy la misma desde antes. Y, sí, es cierto que los llaman remeseros y todo, pero, sí, pero no es que porque pida a uno, sino que porque le nace a la gente de corazón poderle mandar a uno. Allá, allá alguien se pide, pero yo no ando pidiendo. Vale, gracias, va, chiquitín. Ya, la chiquitín. Evo, pero, a pesar lo que te llaman así, que es lo de eso, vivir, obviamente, eso de vez en cuando. Por eso te digo que no gano a la millonada, pero, sí, este, tenemos para, no, no puede decir uno, va, que hoy no tiene ni para comer. Claro que tenemos para comer. Y si a alguien ahora manda, es porque le nace de corazón poderle ayudar a uno. Esto no tiene un pedo, señor. Y vos, mantenido. Serena, y no le hubiera gustado que su madre viera y viviera también porque su mamá murió en los tiempos donde esta vez estaba lo más difícil económicamente la familia, la familia de ella. Este, usted estaba pasando por la situación difícil, donde solo con las ventas podía pasar. Trabajaba ya en San Salvador con Dina, ganando poco también. En ese tiempo ella se enfermó, su papá se gastó todos los ahorros que tenía. Le dio los terrenos. Ajá, entonces, y luego, y lamentablemente ella no alcanzó a ver lo bien, digamos, que ahora vive. No le hubiera gustado que ella pudiera también disfrutar de lo que está disfrutando. No le hubiera gustado. No le hubiera gustado. No le hubiera gustado. No le hubiera gustado.